1 por 1, vamos Cosani ¿Cuánto le ponemos? Vamos a arrancar por Cosani ¿Cuánto le ponemos a Cosani? Cosani, 6 6, 6, 7, 6 7, 7, aprobado 7, hasta ahora hay 4 7 3 6, pero no más porque no le patean a la arca 6, bueno quedó 6, 6, 5 6, 5, hacemos un promedio Aprobado, aprobado Cosani Aprobado, aprobado Al 1 me pusieron 7, pero me pusieron 6 Un 6,5 es negocio No hay nadie conforme A Rius lo dejamos para después Vázquez, ¿cuánto le ponemos a Vázquez? A Rius después 9, 5, para, 8 puntos 5, 6, 6, 5 5, 8, 50 como muy bajo Che, mucho 5, 5 Vázquez ¿Le parece que Vázquez se hizo con un 5? Estamos hablando de Vázquez, Rius va después A Rius lo dejo para el final, Rius es la frutillita del postre Estamos hablando de Vázquez 6, 7, 7, 5 ¿Creen que un 6 es negocio? Cumplió hasta ahí 5, 5 5, 5 ¿Podemos firmar un 5, 5? Vamos a ponerle un poco más naranjita Un poco más fuerte Cerrado el 5, 5 Pico ¿Cuánto le ponemos a Pico? Pico, ¿cuánto se le pone? 8 5, 8, 8, 8, 8, 8 ¡Epa! Bueno, buenos ochardos hubo 6, 7, 6 El mejor con Gómez 7, 5 ¿Se puede firmar un 7 de Pico? ¿Un sólido 7? Pico, 7 Primer tiempo 5 en el segundo Promedio 6 Firmado Un 7 Un 7 épico Sólido 7 de Picardo 7 épico Pero bajale a Kosani Pero de Kosani me dijeron todos entre 6 y 7 6, 5 El negocio 7, 5 Bueno, le ponemos 7, 5 Le ponemos 7, 5 Le ponemos 7, 5 Che, me refrié No sé qué onda Tengo coido 7, 5 7, 5 Salomón Salomón ¿Cuánto se le pone Salomón? 4, 4 Lo de la pierna para mí no fue nada 7, Salomón Muy optimista 2, 5 Uff Varios Y me parece que el promedio me tira 5 En el chat el promedio de Salomón me tira 5 ¿Está bien el 5? Es que hubo varios 6 Pero por ejemplo hay un 2 Un 3 como mucho Yo creo que 5 es un partido Bien Tío Tranco Por su Lozano Lozano ¿A Lozano cuánto le damos? 6 Puede ser un 6 Puede ser un 6 5 con 5 7 6 7 6 6 6 Tomando fuerza el 6 6 con 5 Hubo mucho 6 El promedio me daría un 6-33 Más o menos 6 Tu un sólido 6 Lozano Debut 6 6 6 Está aprobado Está aprobado el partido Lozano Este No tenés Del 1 al 3 Horrible Del 4 al 5 Normal Aprobado O sea Aprobado Y excelente ¿Entendés? Gómez Gómez 5 Gómez 9 Gómez 11 8,5 8,5 7,7 7 Se perfila como un buen Hubo mucho 7 Para ustedes fue mejor el partido de Pico que el de Gómez Por los números me estaría dando que Pico hizo mejor partido que Gómez Si, no, si, no, si Ni ahí Si, no Y medio como que está en un si, no Pico fue nuestro MVP Por la posición nueva, si Quizá Por eso Pico es más alto que un 7,5 Dicen de cambiar a Pico a un 8 y Gómez 7,5 Les parece correcto Es que si Pico jugaba donde siempre era un 8 Para mí Pico es un 8,5 Nah, ya está Banco, banco Hay muchos bancos Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo 7,5 Pico 8 Sólido 8 Pico Se lo merece Pico Ah, bueno, pero Totalmente subidos al arco de Pico Juárez Otro Falta mucho para Ríos Es para el final, para que se queden hasta el final El mortorcito se quedó sin nafta Ah, bueno No regales puntaje para que tenga entrevistas 8,8 7,5 6,5 5 7,5 6,5 7,6 Y el promedio me está tirando medio un 6 Un 6ardo 3 Puso Kaizo No, Kaizo es la profesora abortiva Que te quiere mandar febrero a toda costa Un poquito mejor que Gómez Un poquito mejor que Gómez Se perfila como un Sí, un 7,5 7,5 o 7 Juárez es el 8 Es el 8 Kaizo es el propio de Paco No hay otra Sí, Juárez es el 8 Rivero es el 23 Entonces 3 No, no Son muy malas personas Bueno, cerramos un 7 Cerramos números Fue mejor el partido de Gómez Que el de Juárez Importantísimo destacar esto Se mandó cagada tras cagada en el primer tiempo No, para mí no No sé qué partido de Kaizo nada Eh, pasaba lo mismo Rivero Número de Rivero ¿Cuánto le podemos poner? 6 6,5 6 6 6 Rivero Primer tiempo 6 4 en el segundo 6,6 Che, se perfila como un buen 6, eh Sí, sí, sí Ganó el 6 Se ganó el 6 Aprobado Aprobado a Dije Con... Ahí No jugó mal Coincido Primer... El segundo tiempo Coincido con... Creo que fue el que lo puso Velcro El segundo tiempo de Caizo... El segundo tiempo de Caizo... De Rivero fue un 4 Pero bien Ocampo 8 Koala Ocampo 4 Ahí tenés un 6 de promedio entre Auz y Caizo 9 6,5 7,5 7,5 8 9 7 5 6,5 7 5 7 7 termos Hago la pregunta Hago la pregunta 6,5 o 7 6,5 o 7 Entre esos dos ¿Qué le ponemos? 7 6 7 7 6,5 8 6,5 7 O sea, para ustedes El partido de Ocampo O sea, para ustedes Hoy Ocampo está en la misma línea Que Juárez Y mucho mejor que Rivero Para mí podría estar entre el medio de Juárez y Rivero Entre un 6,5 Ahí tranqui Tuvo cosas buenas Pero Ocampo fue 10 veces mejor que Juárez 7 Bueno, no Vamos a bajar Sí Vamos a bajar Vamos a bajar Yo le dejo el 7 Yo hago caso El primer tiempo de Ocampo Sí No, no lean a Caizo en eso Caizo dijo que fue muy mal el primer tiempo Pero el segundo tiempo es verdad que aflojó De Paraguayan, man ¿Cuánto le ponemos al Paraguay? Che, con cariño que puede estar mirando el stream, eh La ligera tarola Ronnie 2 porque lo quiero 5,5 5,3 6 5,6 Está viendo el stream 10 5 Che, perfilado el 5, eh Ronnie 4 pero por culpa de Ocampo Que no le daba el balón Te quiero Ronnie, mandame una casa acá Yo, para mí El juego de Platense No lo favoreció a Ronaldo ¿Cómo suele pasar? ¿Cómo suele pasar? Hoy no le cayó un centro a la cabeza Bueno, le dejamos el 5 Le dejamos el 5 Le dejamos el 5 Por la entrega del primer tiempo Como es mi stream Y me importan un huevo Le voy a poner 5,5 Porque la entrega del primer tiempo fue muy importante El tema es que Me sorprende que Ronnie no dure un poco más Me sorprende Qué generoso sos Mi stream Le doy Le doy un 0,5 extra Yo Valdivia 5 4 Para mí entró bien Valdivia, eh Los cambios son jodidos de puntuar Coincido con Bojiani Pero para mí entró bien hoy Valdivia Siento que las que tuvo Pum Fue a meter Podemos darles Podemos ponerle una puntuación Y darle un punto extra Por salir del bank Podría ser buena esa Creo yo Si tiene un 4 Mi voto es secreto Era Era pachano Si tiene un 4 Le damos un 5 Y un 5 Le damos un 6 Como unos profesores copados Nosotros Dice Zapalopea ¿Cómo anda Ragnin? No sé si darle más puntaje a Pelegrino O a Rius A mí me gustó Vamos a darle un 5 Cerramos el 5 Cerramos el 5 Cerramos el 5 Ahí Está en el go Partido Tranqui Desde que entró el banco Le di varios 5 ¿Qué hizo? Le di varios 5 Algunos 5 con 5 Vamos a darle un 5 Parece justo Villalba Vamos a Villalba Para mí No, no Se lo dejamos en 5 Se lo dejamos en 5 Para mí Villalba Le dio buen juego En el segundo tiempo 4-5 6-5 5-4 6-5 5-5 Che Cómo se perfila el 5 Sólido 6 3-5 6 6 jugó poco Se está perfilando el 5 5 y suba 6 Firmamos un 5-5 ¿Les parece correcto un 5-5 a Villalba? 5 Le damos un 5-5 Ahí un Sangüí Firmo Firmo 5-75 Es mucho juez Es mucho aus No, mira vos Firmo Estás inclinando la cancha Vamos a darle un 5-5 Vamos a darle un 5-5 Merecido, boludo A mí personalmente Para ahora hablando fuera de J Para mí Lo bueno que tuvo Villalba Fue las recuperaciones Y que Volvió a darle un poco más de ritmo En el segundo tiempo Para mí Para mí le dio Esa rapidez Para mí entró bien Villalba A comparación de Ferré De Montenegro Me gustó más que Rivero Me gustó el segundo tiempo de Villalba Cuando entró Villalba Me gustó más que el segundo tiempo de Rivero El primer tiempo de Rivero fue muy bueno Pelea y ahí ¿Cómo se nota que Villalba te va a dar una remera? Pero no hice eso, flanco Yo cuando tengo que asumir las cosas lo digo Si Villalba juega mal Lo voy a decir Che, limpiando un poquito la leche y la boca Ah, tan rezo y ganó chate Así no le tenés que tener la misma contemplación Ferreira 4-4-5 Jugó el Pupi 4 Ferreira Ferreira 2 Uff Hizo todo mal 5-5 4 4 3 4-3 ¿Cómo formamos? 4 porque lo quiero 4 Sólido 4 Está por un 3-5 Ferreira Me parece 4 porque le voy a ir en San Juan 4 solo porque yo era un Santiago Firmo Sí No Cerremos 4 Cerramos 3-5 Igual Para mí es un 4 Para mí es un 4 Vamos a darle un 4 Vamos a darle un 4 Para mí es un 4 2 por 0 de central Montenegro Montenegro Ojo acá, eh 1-1 Menos 1 2 2 3 2 4 2 1 3 Se vale negativo Vale negativo Vale negativo Sólido 2 2 2 3 Che, muy postulados los, eh Con los 1 que hay Creo que va el 2 El promedio es el 2 3 y porque la hermana está buena Bueno, no iba a la pregunta Pero bueno 2 porque es negro ¿Quién le dio un 4? Es peor que Kaizo 2 porque viene Río después Vamos a poner un 2 Sólido 2 Montenegro Para mí también entró flojo Eh, entró dormido Pero le veo potencial a futuro The man with the mask ¿Qué le ponemos al enmascarado? Yo, yo, yo Le pongo un 5 a Pelerino Yo 4,5 4,3,1 4,5 5,3,5 4,5 3,4 3,3 1 Che, va al 4, eh Va a final Va a final Va a final Pelerino No, no recursa Pero va a final No le llegó ni un esférico Totalmente Y corrió todo, eh Yo veo el 4 como potencial, eh Viene el Prime Calma 3 por el TikTok del CM Que sale cantando Va a final Va a final Va a final el muchacho Va a final Pelerino Para que a Montenegro Lo tenemos que poner en rojo Si no, pierde emoción, loco Los que, los que recursan Los que recursan acá Esto es un examen Toda la semana, papi Vamos A él Al ataque Al que tenemos que ir No tengo ni idea, Tom Al 0 push Menos 1, 0 Se viene el desahogo Se viene el estallido 5, 0, 0 4 0,3 10 0,0 0,00 Ryus 8 en el primer tiempo 12 en el segundo 5 puntos Mirá como lo promedió, Velcro Yo digo una palabra Vos transformalo a un número Cáncer Es comparable con Goudinho El primer tiempo de Goudinho Fue bueno Uy El primer tiempo de Ryus Fue bueno Podemos darle un 7 En el primer tiempo El segundo fue de un 1 Ojo con eso Ryus y Clabuna En el entretiempo Derraman 4 puntos Che Para, en serio En serio ¿Cuánto le ponemos? 4 1, 1, 1 2 Podríamos ponerle Primer tiempo Un 7 Segundo tiempo Un 0 Algo medio así Feis en el primer tiempo ¿Quién? ¿Les gusta más un 6? No aporta nada Son managers de Ryus Y me acabo de llevar un mensajito Que bueno Uno no puede rechazar ¿No? Quiere quedar bien cabón 5 en el primer tiempo Un 5 Y un 0 Seguir en entrevista con Ryus En los próximos días No, pará De verdad Para mí el primer tiempo fue 5.6 Y el segundo fue un menos 10 Pero no sé Como Como La corrupción llegó a Twitch No sé cómo haría el Cómo lo manejaría No sé eso El primer tiempo No aprueba Y había gente que criticó Al Calabarrón Cerramos un 2,5 Le ponemos un Pará Vamos a decir esto El primer tiempo de Ryus Fue mejor El segundo tiempo Para mí es peor que Montenegro Entonces en el general ¿Se lo pone más o menos que Montenegro? ¿Cuánto hay que ponerle? Por eso ¿Quién fue el peor del partido? En general ¿Montenegro o Ryus? Vamos a dejar que eso lo decían ustedes ¿Quién fue el peor del partido? Díganme Montenegro Montenegro Fue el peor Cerramos a Ryus En un 3 Un 3 positivo En un 3 O en un 2,5 Qué mierda Le de positivo Urro viño Le pongo un 2,5 Y me dejan de romper la pelota Pero se lo ponemos en 2,5 Lo que debe ser Es historial de Mercado Pau 2,5 Subilo Sí, lo voy a subir a YouTube Es más Tengo pensado editarlo Esto Montenegro o Montenublado No veía una Totalmente injusto ¿Por qué injusto Velcro? Con asco pero firmo Para la próxima Un mejor flyer Sí Para la próxima un poco más Un poco mejor hecho Es más La cámara debería ser Más espacio ¿Uso un Word? No, flaco Me está pidiendo un montón No va a haber Word Y después lo subimos Así salió La tabla de puntajes Del partido Según el stream Opiniones Ah, y el DT El DT Opiniones del DT Uy, cerramos Grazini ¿Qué le ponemos a Grazini? ¿Cuatro? Uy, yo no he Yo le doy un 6 Yo le doy un sólido 6 Cuatro, cuatro Cinco, cinco Seis, siete Pep, Grazini Ocho, seis Seis porque tardó Ocho porque tardó En hacer los cambios Siete, sólido Seis, siete Me parece que tu cuatro Caizo no va, eh Creo, según el chat Se prefirió un 6,5 Grazidán Grazineta Ocho puntos Puso huevos Cambió esquema Inventó jugadores Posiciones y todo Frente a boca Totalmente Pero que se haya quedado Sin nafta, Leo Es culpa de De Grazini Aprueban el empate Me quiero matar Apruebo el empate Contra boca Es distinto ¿Vieron la foto De monedita Con la casaca del platense? No, ¿qué monedita? No aprobamos el empate Aprobamos el ¿Cómo planteó el partido? Primer punto Frente a boca Desde 1998 Mirá si no voy a festejar Sigue siendo boca Tiene mejores jugadores Igual Yo apruebo empate Por los juegos Que no tuvieron Los anteriores partidos Con boca Banco Bueno, Grazini Sólido 6,5 ¿Carramos 6,5? 6,5 Ah, sí La vi, la vi, la vi, la vi Vi la historia de Morena La rey 6,7,7 Grazini le doy un sólido 7 ¿Ví a las hijas? ¿Carramos en 6? No, no Mucho 6, mucho 7 Va el 6,5 Va el 6,5 Ya está 6,5 Bueno, bien Bastante bien Peor es del partido Montenegro y Rius Que los que van a final Son Pelerino, Ferreira, Villalba, Valdivia, Ronaldo Salomón y Vázquez Y los que están promocionados Son Grazini, Ocampo, Rivero Juárez, Gómez Lozano, Pico, Cosani MVP del partido Pico, señores y señores Sorprendentemente Pico Para mí Merecido igual Merecido Por haber jugado de 2 Y por la sorpresa Me gusta Altráner eran a 5 Sí, lo vi Y fue a ver a la pareja Monedita Cuando me dijo monedita No sabía de quién mal habla Océano Océano No sabía de jugar